Otro día espectacular en Londres Sin mucho para agregar Basta con lo que se ve Por lo menos hoy corre un poquito de viento Ya se caló Pero hoy anuncian 27 Es una pena que sigan construyendo estos edificios A mi juicio espantosos Por suerte Sí, justamente me referí al Tower Bridge ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!